Esta tierra rica y abundante nos ha heredado un sabor único. Lo producimos con amor y lo compartimos por tradición. Por su originalidad, celebremos el queso. Ven a Tenosique, 20 y 21 de julio. Primer festival del queso artesanal Zona Ríos, impulsando la vocación productiva de la región. Tabasco cambia contigo. Gobierno del Estado. ¡Gracias!